Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS. Y BTS ha compartido sus emociones y futuros planes en una entrevista. El grupo de Beat Hit continúa con la producción de Dynamite y cumpliendo con diversas promociones para dar promoción a esta canción y para darle el amor y reconocimiento a sus fans vía online. Los chicos de BTS han compartido diversos pensamientos sobre su vida, su carrera en el K-Pop y detalles sobre su comeback. A través de Weaver se publicó una entrevista de BTS realizada por la revista del Portal, la cual ha sido el canal de comunicación entre el grupo de K-Pop y sus fans por medio de fotos y mensajes. Los idols respondieron a preguntas en concreto y compartieron diversos detalles de su vida y sus planes futuros. Taehyun habló acerca de su nuevo álbum, el cual sigue en proceso de grabación. El idol aseguró que la escena de BTS está intacta, pues todos quieren mantener la naturalidad de quienes son realmente. No solo vi el artista, sino la persona que es Park Jimin y Kim Nam-Joon. Además, compartió su emoción por ser encargado de la parte visual de este comeback. A todos les gustó su trabajo. Por su parte, Jimin explicó que el desarrollo del nuevo disco le permite tener una conexión con sus emociones, pues hay una canción en la que trabajó desde un inicio, por lo que fue fácil concentrarse en lo que sentía. Y fue muy cómodo para él. La música ha sido una de las formas que ha tenido BTS de comunicarse con sus fans a pesar de las barreras del idioma. Jungkook decidió hablar sobre la situación actual. A pesar de que el grupo de K-Pop no ha podido reencontrarse con ARMY cara a cara, el idol confesó que ha obtenido la fortaleza suficiente gracias al apoyo de sus fans y le provoca alegría y las energías suficientes para seguir adelante. Por ello, Still With You significa para él que a pesar de las adversidades, en este caso de la pandemia, él encontrará el modo de llegar a ARMY. Nam June lamentó no poder realizar conciertos. El líder de los chicos de BTS confesó que la situación mundial le hizo descubrir que la música y el actor en un escenario le hace mucha falta, pues ama su trabajo y se siente sin nada que hacer. Tras posponer su gira mundial, Jin decidió realizar una transmisión y tocar el piano para ARMY, pues suyas debían estar en ese momento en uno de sus conciertos. Suga habló sobre el nacimiento de su programa de radio. El idol explicó que no tenía nada que hacer debido a la situación de salud. Buscó una nueva actividad que le diera un poco de sentido a su vida en esos momentos. Finalmente, J-Hope reflexionó sobre su vida antes de que el mundo se paralizara y cambiara debido a la situación actual. Joby se sinceró sobre su estado emocional, aunque se sentía agotado por trabajar tanto, de alguna forma extrañaba el pasado y revivió algunos de sus conciertos. Fue curioso darse cuenta de que tenía la agenda llena el año pasado y ahora tuvieron que detener todo y pasar el 2020 aislados. Y PSYB de BTS, como les había dicho yo antes, ¿podrían tener una colaboración? La buena relación entre estos dos ha sido demostrada gracias a una foto que ambos han publicado hace poco. Pero los rumores sobre una colaboración han comenzado después de este post. Si bien es sabido que Taehyun es un gran admirador del cantante PSYB, pero esta fotografía ha alentado a los fans a esperar grandes proyectos como resultado de la unión del talento de estas estrellas de la música de Corea del Sur. Sobre todo lo interesante es que siempre PSYB está elogiando a los chicos de BTS y los está felicitando por sus éxitos. ¿Posiblemente sea probable que haya algún tipo de colaboración? Recientemente PSYB actualizó su cuenta de Instagram con dos fotografías que lo muestran junto a Taehyun. El vocalista de BTS luce sumamente feliz y ambos sonríen mientras V abraza al fundador de P Nation. ¿Pero de qué se trataría esta reunión? V ha dicho que entre todas las celebridades PSYB es uno de los artistas que lo ha inspirado a convertirse en idol, por lo que lo considera un modelo a seguir, pero la relación entre estos dos artistas ha dado un paso en una nueva amistad. Sin embargo, algunos fans de BTS y PSYB piensan que esta reunión podría ser el comienzo de algo más grande a nivel profesional y que podría sorprendernos en un futuro no muy lejano. Después de la fundación de su propia empresa, PSYB ha reclutado grandes estrellas que son bien conocidas dentro de la música de Corea del Sur, mismas que han preparado lanzamientos musicales con gran impacto en los chars. La reunión de V con el presidente de esta empresa podría dar paso a una colaboración entre ellos, pero esta combinación también podría ser resultado de una canción junto a algunos de los artistas que trabajan bajo esta agencia. Anteriormente, Jessie colaboró con BM Descartes y hace pocos días se anunció que Hayes se uniría a la empresa de PSYB, así que las posibilidades para esta estrella son muy diversas. ¿Te gustaría que V colaborara con alguno de los artistas de P Nation? Si tú desde que viste esta foto intuiste que podrían tener una colaboración, felicidades, eres un genio. Y si estás suscrito a este canal para enterarte de más noticias, lo eres más. ¡Bienvenido a la Armada! ¿Y Jin de BTS se quedó en silencio en plena transmisión en vivo? ¿Qué le pasó? El integrante de BTS, Jin, de repente se quedó en silencio durante una transmisión. BTS apareció en el programa de radio coreano Pictures Music Cam el 14 de septiembre, disfrutando de una charla amistosa con DJ Vice Chulso. Los miembros revelaron sus pensamientos honestos como el primer lugar de la cartelera Hot 100, que fue la primera hazaña de un artista coreano. Luego en dicha entrevista, los comentarios inesperados hechos por el miembro Jin se convirtieron en un tema candente. El artista que siempre trata de maximizar su encanto hace reír a los fans. Ese comentario fue súper inesperado cuando el señor Vice Chulso de repente dijo, está tranquilo después de un prefacio con, quizás sea mala educación, confesar el motivo. Desde el comienzo de la entrevista, Jin dijo, la máscara es inconveniente porque tengo que extender mi hermoso rostro al mundo. Y sorprendió a Vice Chulso, ¿de verdad lo estás haciendo? Y cuando Jin repentinamente le dijo a Vice Chulso, he estado callado desde que dije guapo. Dijo, puede que sea muy grosero, pero no me mires. Entonces estaba hablando mucho. He estado mirando al otro lado todo el tiempo. La razón por la que el integrante de BTS reveló esto fue no solo por el señor Vice Chulso, sino también por los miembros que se echaron a reír. Y este soy yo, esperando a V de BTS que me responda los mensajes. Y Lisa de Blackpink se convierte en la primera embajadora global de Celine de la marca de lujo francesa. En las fotos de la campaña de la marca de lujo francesa, Lisa lleva un estilo contemporáneo y característico de la marca con una chaqueta de cuero. Chaqueta con lentejuelas, jeans y zapatos deportivos. Además de ser la primera embajadora mundial de Celine, Lisa también es la primera estrella de K-pop en representar a la marca. Lisa expresó, para mí Celine no tiene rival. Y Gedis Limani tiene un talento tan multifacético desde el diseño de la ropa hasta la fotografía. Él crea un mundo raro, increíble y deseable a través de su visión. Siempre me inspira su trabajo. Es realmente un honor y un placer poder trabajar con Hedy, como la primera embajadora de Celine. Y bueno, también después de que se revelara esto, Lisa fue tendencia en Twitter y en muchas otras redes sociales. ¿Y los sets de Dynaman llegarán a Fortnite? Los integrantes de BTS no han parado de promocionar en todo el mundo su nuevo single, Dynamite. Una canción que es pensada para llevar alegría y felicidad al público en medio de estos momentos difíciles. Los idols han colaborado con grandes marcas en todas las áreas, como la tecnología, belleza, hogar y hasta con famosas empresas de carros. Ahora los integrantes de BTS llegaron a tomar parte del videojuego con su participación en Fortnite. Fortnite es uno de los juegos más famosos en todo el mundo. Su dinámica de conseguir armamento mientras salvas tu vida en diferentes locaciones ha hecho que la creación de Epic Game tenga un fandom muy fiel que se siente atraído por sus bailes, colaboraciones y dinámicas. Recientemente se anunció que los chicos de BTS engalanarían la Fortnite Royal Party el 25 de septiembre. Los jugadores podrán bailar al ritmo de Dynamite y tu personaje estará en el campo disfrutando de la presentación virtual de los idols. Algunos de los coloridos sets del video musical oficial de Dynamite ya fueron recreados en Fortnite. En las calles de los videojuegos se aprecian un gran estacionamiento con la palabra disco, la tienda de donas y la cancha de basquetbol. Las réplicas de los escenarios del MV de BTS son increíbles y tienen los mismos toques luminosos que se aprecian en el MV. Otras locaciones que se destacan dentro del videojuego que aparece en Dynamite es la tienda de discos de vinilo, algunos carros y al fondo hay un anuncio que simula el letrero de Hollywood, pero con la palabra BTS. El código para el campo de BTS en Fortnite ya está disponible y algunos usuarios ya han comprado el paquete de pasos para que sus personajes bailen la coreografía del grupo de Beat Hit. Recuerda que estará viendo en directo esta presentación en mi Twitch. ¿Y los BBMAs acusados de desestimar a BTS en la categoría Top Turning Artist? Este año BTS está nominado en dos premios en los Billboard Music Awards, pero Top Turning Artist no es uno de ellos. El 22 de septiembre Billboard anunció que BTS está nominado para el Top Social Artist y para el Top Duo Group. BTS ha ganado el Top Social durante tres años consecutivos desde que fue nominado por primera vez para el premio en 2017. El año pasado también se llevaron a casa el premio Top Duo Group. Aunque los fanáticos están felices de ver a BTS en las listas de los nominados, muchos se preguntan por qué el grupo no fue nominado tan bien como artista Top Turning. Según las tablas de puntaje de Vox Core del final del 2019, The Billboard BTS tuvo la tercera gira más taquillera, habiendo recaudado más de 196 mil millones de dólares. Todos los demás artistas que figuran en el Top 5 de la gira del Top 40 de Billboard fueron nominados, al igual que Metallica que ocupó el sexto lugar en la lista. ¿Por qué no fue nominado BTS? La respuesta está en el periodo de elegibilidad. Solo los espectáculos entre marzo del 2019 y marzo del 2020 cuentan para el total de los BBMAs como mejor artista de gira. Esto significa que los shows de BTS del 2019 en Japón, Singapur y Hong Kong no fueron incluidos. Como uno de los grupos más taquilleros de todos los tiempos, es bastante desafortunado que las ventas de las giras de BTS no hayan obtenido una nominación este año. Pero no se sabe qué podría deparar este futuro. Los BBMAs 2020 se llevarán a cabo el 14 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.